¿Sorprende, Richard, de esta popularidad que sigue teniendo Soda, que en el 2007 hacen los Ice Reaver y que aparece una generación nueva y que ahora de golpe hay toda una cantidad de gente yendo a ver? Eso es muy raro, digamos. No te digo que ocurra con un puñado de bandas en el mundo, pero realmente muy pocas que siguen vigentes con público nuevo acercándose. No me sorprende, porque, como vos decís, esto sucede con algunas bandas en el mundo. Y acá es lógico que pase con Soda. No llega a sorprenderme. Es como... Ya uno convive con eso, uno convive con Soda Estéreo. Es parte del acervo, del acervo cultural, quiero decir. Entonces no... No llega a sorprenderme. La verdad me parece una situación que forma parte de la idiosincrasia en Soda Estéreo. Es un clásico, sí, sí, así que me parece que está bueno. O sea, que se pase de generación a generación. Eso me parece espectacular. Perdóname. El otro día que... Fíjate, esto sí me sorprende. Hay cosas que sí me sorprenden. Yo fui con mi hija, que tiene ocho años, a ver el Cirque du Soleil el otro día. Y cuando cantan... Cuando pasan... Canta. Cuando pasan prófugos, mi hija canta prófugos porque la aprendió en Soy Luna. Y me gusta. Me gusta que la haya aprendido en Soy Luna. Porque si no se iba a tener que bancar que yo le pusiera el disco, mirá esto, eso, esto. No, yo no hago eso. Pero me gusta que sepa y conozca la canción. Menos mal que no dijiste que conoces persiana americana por Agapornis. No, no. Pero ahí voy. Voy los denuncios. No, no. Y otra cosa que me pasó. Hay otra cosa muy linda que me pasó en el Cirque. Fue que... Es raro, es raro. El espectáculo, viste, provoca sentimientos muy contradictorios. Pero el balance es bueno. Para mí el balance fue bueno porque fui con mi hija. Eso es importante también porque está en la cosa esa generacional. Pero de repente estar emocionado escuchando la música de suave estéreo con tu hija maravillada por ver unos acróbatas es una confusión de sensaciones que hace que valga la pena. Porque estás en medio de una sopa de sensaciones que es muy interesante. Es muy interesante lo que pasa. Y realmente, ponele, hay una parte en que hay un grupo de fogones donde se canta T para Tres. Y es para que lo cante la monada, ¿no? Y decís, bueno, esto es un golpe bajo. No, no hay ningún golpe bajo porque todos cantamos. Yo me sumé a cantarla porque se la cante a la nena. O sea, no canté con todos. Bueno, canté con todos, sí. Pero yo le cantaba a ella especialmente, al oído y cerca, le cantaba esa canción. Y me resultó muy emocionante y muy emotivo. Y ella no me dijo, callate papá, no sabes cantar, porque es lo que dice siempre. No cantes papá. Fue una situación que realmente me hizo sentir esto de que uno se tiene que acostumbrar a convivir también con esta transmisión de emociones que provee la música. Y por suerte fue Soda Stereo para unos cuantos de nosotros. O sea, son las canciones que hicieron los chicos que tanto trabajaron para poner arriba del mainstream. Porque realmente si hay algo que yo valoro mucho del proyecto de Soda Stereo fue que elevó la...